Ay, deja que se termine, ya no cero Para que vean las aguas como corren Ay, deja que se vayan los nubarrones Para que veas estrellas en el cielo Ay, deja que se vayan los nubarrones Para que veas estrellas en el cielo Ay, mira que está lloviendo en la nevada Oye como se queja el río Cesar Ay, mira que bonita es la madrugada Brillan estrellas sobre patillar Ay, mira que bonita es la madrugada Brillan estrellas sobre patillar Entonces tú dirás, esa me gusta a mí Entonces tú dirás, esa me gusta a mí Yo le pondré la marca para ti Un corazón y cuando quieras la puedes llamar Ay, yo le pondré la marca para ti Un corazón y cuando quieras la puedes llamar Y ella viene derechito de ti Ella es tuya porque yo te la di 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 Para Gómez y Gustavo Garza Allá en Patillar Y ella viene derechito de ti Ay, yo que conozco el cielo universal ¿A dónde están los astros y las estrellas? Pero ninguna como hay en mi tierra Donde brilla la estrella en patillar Ay, pero ninguna como hay en mi tierra Donde brilla la estrella en patillar Ahora vas a decir que con estrella Es como yo te quiero pesquichar Ay, pero es que me doy cuenta que en la tierra Ninguno brilla como espacillar Pero es que me doy cuenta que en la tierra Ninguno brilla como espacillar Entonces tú dirás Esa me gusta a mí Entonces tú dirás Esa me gusta a mí Yo le pondré la marca para ti Un corazón Y cuando quieras la puedes llamar Ay, yo le pondré la marca para ti Un corazón Y cuando quieras la puedes llamar Ella viene derechito de ti Ella es tuya porque yo te la di Ella viene derechito de ti Ella es tuya porque yo te la di 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 Porque yo te la di